TN, líder en redes sociales. Muy bien, acá llegamos con la pluma. ¿Está Leo o no se fue? Acá, acá estoy. Muy bien, Pampita, lo busqué en internet y no aparecía nada. Claro, porque resulta que Pampita contó cuando lo conoció a Roberto García Morita, su actual marido, que se lo querían presentar a una amiga de ella. Ella fue a internet y empezó a chusmear, a googlear, a ver quién es, qué sé yo. Nadie hace eso. Y no aparecía nada. Tenía un perfil muy bajo, no había muchos datos de este hombre, así que estaba como desorientada. Pampita que volvió esta semana a su programa. No, la semana pasada fue, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, fue la semana pasada. Fantástico. No, no les estaría importando mucho a mis amigos de fondo lo que estoy contando, pero bueno, no importa. ¡Ventura! ¿Qué? ¿Pero qué hace mirando el tele? Señor, por favor. No, yo voy a ocupar, bueno, perdón. Te voy a prestar atención. ¿Qué estás buscando, qué? Perdón, señores. Estaba buscando información. Es muy difícil seguir así. Es muy difícil seguir así. Lo voy a decir yo ahora eso. Bueno, Ojeda contó las trabas que tuvo para poder ver a Diego. Parece Silvia Zuller en esa foto. ¿Sabes qué te iba a decir Silvia Zuller? Pero bueno. Esta, sí, es verdad, tiene un look distinto. Porque tiene más largo el pelo, ¿viste? Ha cambiado, ¿no? Verónica Ojeda en todo este tiempo. Bueno, después de las declaraciones de las hijas del Diego que no lo dejan ver, que lo llaman y le cambiaron el teléfono, que alguien atiende y le pone el contestador. Bueno, todas esas versiones respecto de Diego y su entorno. Ahora parece ser que se iba a producir un encuentro con Dieguito, el hijo que tuvo con Verónica Ojeda. Y parece ser que la frenaron en seguridad en el barrio privado. Todo un lío. No sé por qué tanto lío. ¿Se pueden llamar por teléfono? Bueno, no sé. La cuestión es que parece ser que hubo... Bueno, recordemos más allá de la cuarentena. Obviamente estamos hablando de un hijo que va a ver a su papá. Así que bueno, siguen los conflictos en el mundo. Leopoldo, ¿vos querés agregar algo? No, no. Bancar a Armando Maradona, como siempre. Yo lo banco, sí, sí, sí. Y se lo ve muy bien de salud, haciendo algunos ejercicios, entrenándose. ¿Ah, sí? ¿Hace ejercicios? Bajó creo que cinco kilos. Mirá. Ojalá que siga así, Diego. Es una noticia. Es la única persona que bajó de peso en cuarentena. De verdad. Llegó Armando Maradona. Y vos. ¿Y qué más? Y yo. Ah, es verdad. Vos, Matute, también bajaste. Sí. Bueno, son los únicos. Sin cantando y con un film on demand. ¡Ah! No, no, no voy a dar ninguna explicación. Se terminó, no hablamos del asunto. Ay, moria, que el otro día estuvo en a dos voces y les hice unas preguntas tremendas. Me encantó. Bueno, no va a ir al cantando, pero parece ser que le ofrecieron hacer una biopic, como diría ella. Una historia de su vida, porque ella vivió como ocho vidas en una, entonces le ofrecieron de una empresa muy importante, on demand, de hacer, bueno, de contar su vida. Este, por un lado eso y por el otro hay una película más de ciencia ficción y demás. Así que bueno, moria siempre es moria y siempre interesa. Lo que contábamos hoy muy temprano. No pongan la cuenta privada, pidió Hernán Drago. Este modelo que se acaba de separar y lo que dice es, chicas, si ustedes me van a mandar emojis por privado, te quiero invitar a salir, qué bombón, qué bueno que estás, qué te haría esto, qué te haría lo otro. No tengan la cuenta privada. Absolutamente de acuerdo. Y por la fotito chiquitita del perfil no pongo nada. Y aparte no se puede ampliar. No se puede ampliar, claro. O sea, porque la gente ve todas las fotos de uno y nosotros qué vemos. Es lo que él decía, todas las chicas que me encaran saben de mí todo y yo me voy a meter en la cuenta y no conozco nada de esa persona. Bueno, muy bien. ¿Adherimos entonces a este pedido de Hernán Drago? Absolutamente, sale un DNU mañana. DNU mañana, cuentas públicas todo el mundo, basta de cuentas privadas. Muy bien. Leopoldo Paradiso adhiere al pedido. Sí, ya que adhieren todos, así que suscribo yo también, sí. Y vos, porque viste que claro, ves la fotito chiquita. Sí. No se puede ampliar. La ves chiquita y no sirve. No, chiquita no sirve. No, 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 no Gracias por ver el video.